Música Hay que seguir caminando con el día, es la gente buena de verdad, hay que hacer su frío debajo Música 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 Está apuntando a la delantera La derecha adelante y la izquierda atrás Poco a poco Pero siempre andando Vamos a ver el sol No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Va tranquila la traseña ¡Vamos! 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 Vámonos, vámonos, vámonos señores, por favor, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos!